Hola que tal forajidos, hoy es la última, bueno mejor dicho, hoy entramos en la última semana para aprovechar ciertos recompensas y desafíos y oportunidades y todo lo que tiene que ofrecer Red Dead Online en esta última semana de actualización. Y es que si forajidos, la próxima semana entramos en el mes de abril con un nuevo mes de bonificaciones, recompensas y otros descuentos. Vamos a recordar todas las novedades que tiene esta nueva actualización para Red Dead Online y poder aprovechar todos esos artículos y recompensas antes de que empiece, repito, la nueva actualización del mes de abril. Así que forajidos, como siempre os digo, si queréis seguirme en el canal y si queréis tener las últimas novedades, yo agradecería de corazón que le dieras el botón de like y que se suscribiera al canal porque así me ayuda muchísimo, de verdad lo digo. Y otra cosita que os quiero decir, no se puede ser más guapo que ustedes, de verdad, que bien oleí. Después de este patinaje artístico, vamos a recordar rápidamente cuáles son los descuentos que tenemos activos en esta última semanita, antes de pasar con todas las novedades semanales. En primer lugar, antes de nada recuerdo que tenemos ventajas de Praying Gaming que caducan el día 3 de abril, dentro de muy poco, la próxima semana. Y ojo, todos los jugadores de Red Dead Online que vinculen su cuenta de Social Club con Roser Game a Praying Gaming recibirán un regalo que consta, 5 lingotes de oro, el sombrero bucle y color negro, la túnica con capucha ribera blanca y marrón. Y por último, el gesto aullido. Repito, todo esto por vincular tu cuenta de Social Club con Praying Gaming. Y bueno, si lo tuyo no es Praying Gaming de los cojones, tenemos descuentos, descuentos activos para todo el mundo y repito, última semana para aprovechar estos descuentos. En primer lugar, vamos a ir rápidamente con ello. Tenemos un 30% de descuento en la compra de la gorra Pacífico Unión, en la gorra Nezburgo y en la chistera Duplessis. Todo esto lo podemos encontrar en Madame Nazar. Seguimos, porque no es lo único, tenemos un 33% de descuento en la compra de capitales. En fin, ¿qué os voy a decir yo del capitales, en verdad? No os gastéis ni un euro. Un 40% de descuento en la compra de tónicos, muy importante para todos los pvperos. Tenemos un 35% de descuento en la compra de valorios, un 30% de descuento en las cartas de habilidad y sus mejoras. Muy importante también para todo el mundo que juega pvp, de verdad, las cartas pueden cambiar tu modo operandi, tu forma de jugar. Tenemos un 40% de descuento en la compra de caña de pescar y señuelos de pesca. Un 30% de descuento en la compra de pistolas. Y aquí te destaco dos. Principalmente la pistola semi-automática, como la mejor del juego, a nivel personal. Y segundo puesto, pistolas Mouser. Seguimos. Tenemos un 30% de descuento en la compra de caballos turcomanos. Y un 40% de descuento en la compra del fusil Springfield. Además, por cierto, forajido. Hay un pañuelo muy exclusivo en el juego y solamente forma parte de un kit. Un kit que podemos hacernos con él en cualquier perista de Red Dead on Blind. Y sí, estoy hablando del kit de pistolero. Que esta semanita, por última vez, por última oportunidad, tendrá un 40% de descuento. Este kit contiene, repito, incluye el pañuelo fierro, completamente exclusivo porque forma parte de este kit, munición, tónicos, aceite para armas y bonos capitales para poder jugar tus misiones de oportunidad en Red Dead on Blind. Que por cierto, hablando de misiones de oportunidad, recuerdo que todas las oportunidades de Block Money otorgan el doble de dinero, oro y experiencia durante esta última semanita, forajidos. Y no solo eso, también, todos los contratos, misiones de contratos de Block Money otorgarán el doble de dinero. Además, por completar 3 contratos de Block Money durante esta última semanita, podremos hacernos con el chaleco Valdez completamente gratuito, 48 horas después de completar el desafío. También, si completamos cualquier oportunidad, misión de oportunidad de Block Money con una cuadrilla persistente, ojo al dato, Rockstar nos va a regalar un lingotito de oro, para que, jajaja, muchas gracias Rockstar. En fin, Rockstar no solamente se conforma con esto, y es que también te quiere hacer más regalitos. Ojo, la última semana, del 28 de marzo al 3 de abril, si completamos la oportunidad de Block Money, el asco a del este, podremos conseguir la versión plateada y marrón del poncho manstilla. Oh yeah, nigga. Y ojo, alto ahí, no te tienes por el precipicio, forajido, todavía es muy temprano. Porque sí, consigue más bonos capitales, mucho más bonos capitales. ¿Y para qué cojones quiero bonos capitales, Germán? En serio, voy a tener que llamar a tu prima andalupa que te dé dos tortazos en la cara y te digo yo, no, alto ahí. Porque ojo, esta última semanita tendremos más bonos capitales, tanto en bolsillos enemigos como en cofres. Y los capitales sirven, ahí te respondo, para hacer misiones de oportunidad, para desbloquearlas. Te harán falta 15 bonos capitales, si lo quieres hacer esa misión en dificultad media-baja, o 25 bonos capitales, si tú quieres realizar esa oportunidad en dificultad máxima, que otorgará también más dinero y más oro y más experiencia. Así que está en tu decisión. Más bonos capitales durante esta última semanita. Y bueno, recuerda que tenemos los tónicos en descuento y también las cartas de habilidad y las mejoras, ¿verdad? En fin, ahora tenemos la última oportunidad para utilizar todo esto en las nuevas series destacadas. Esta semanita, en series de ambarino. Y quieto ahí, porque estas series pagarán el doble de dinero y experiencia durante esta última semana del mes de marzo. Una auténtica locura, forajidos. Así que también puedes aprovechar los descuentos en las pistolas. Te recomiendo sin ningún tipo de duda la pistola semi-automática. Es la mejor. Ah, y por cierto, quien quiera jugar a las series de Nugasting en versión extrema, eso ya ha caducado. Fue la semana anterior, ¿vale? No me preguntéis por privado, por favor. Da igual, me podéis preguntar todo lo que queráis. Al igual que me podéis preguntar todas las prendas de ropa que conforma el nuevo atuendo gratuito de la comunidad. Yo literalmente no he hecho un vídeo haciendo el atuendo. Disculpen, no he tenido tiempo. Pero los componentes del atuendo son una blusa con volante si eres mujer, o una sobrecamisa con cuello, perdón, me sacó la polla de la boca, si eres hombre. Un lazo para el cuello, también tenemos un abrigo Winkliff. Tenemos una falda con stanza si eres una mujer, o pantalones tachonados si eres hombre. Botas Alta Berry con cordones para mujer, o si tu personaje es masculino, unas botas remendadas. Tenéis toda la lista de componentes directamente en la página oficial de Rockstar. Lo dejaré aquí debajo en la descripción. A ver, un segundo, no encuentro la de... Vale, aquí está. Tengo la última pepita de oro disponible para mí, para comprar lo que sea. Pero tranquilo, porque a ti no te tiene que ocurrir lo mismo. Esta semanita es la última oportunidad para ganar un 50% extra más de oro al completar los desafíos diarios. Última oportunidad, además, no solo eso, porque si completas 3 desafíos diarios de Roll, Rockstar, te va a regalar un cupón de 100 dólares americanos. Una auténtica pasada, porque recuerdo, son dólares americanos y sirven para pagar cosas. Ojo al dadillo, forajido. Si llegaste aquí, si llegaste hasta aquí, has soportado el vídeo entero y sobre todo a mí. Así que, enhorabuena. Eraos un auténtico guerrero forajido del auténtico multiverso de Rockstar. Tienes todos mis respetos. Pero antes, antes de que te vaya, yo agradecería de corazón que apoyaras el vídeo con un buen botón de like. No sabes lo que me ayuda muchísimo. Compartir el vídeo también. Pero sobre todo también que te suscribas al canal. Porque YouTube normalmente no notifica. No sé qué cojones ocurre. En fin, serán los rublos. No tengo ni idea. Pero aún así, muchísimas gracias por todo el apoyo y todo el cariño que mostráis en cada vídeo, cada semana, en cada comentario. Un fuerte abrazo. Lo digo de corazón. Muchísimas gracias por todo el amor, por todo el cariño. Que tengáis un buen día y una magnífica semana. Quieran a sus papis y a sus seres queridos. Y nos vemos en el siguiente vídeo de Red Dead Online. Saludos desde Cádiz. La línea. Saludos desde Cádiz.